El opositor y excarcelado político Marlon Powell expresó su solidaridad con dueños y periodistas de Canal 12 ante embargo y reconoció que dicho medio ha estado comprometido con la libertad de expresión. Mi solidaridad, mi cariño, mi fraternidad sobre todo para con los hermanos de Canal 12 de televisión, para sus propietarios, para sus trabajadores, nuestros dignos periodistas que día a día se esfuerzan, se sobreesfuerzan, se sacrifican por mantener informado a la nación. Todos sabemos hermanos que desde la fundación misma del Canal 12 ha estado comprometido con ese derecho inalienable de informar a su pueblo y que su pueblo se mantenga informado a través de sus noticias vertidas. Hermanos, seamos recíprocos con un canal que ha estado comprometido también con la defensa de los derechos humanos. Una tribuna de expresión pública, una tribuna de expresión popular en este país y los últimos que nos quedan son contados con los dedos de una de nuestras manos. Hermanos, peleemos por ellos, defendámosles, no les dejemos solos, seamos recíprocos con este canal que nunca nos ha dado la espalda. Hermanos, dentro y fuera del territorio nacional. Las características del nicaragüense han sido esas de ser guerrero, de no permitir que le pisoteen su dignidad. Poguel espera que el gobierno reflexione a tiempo ante dicho embargo. Que el gobierno sandinista pueda reflexionar y detener esa represión en contra de los medios de comunicación independientes, como en este caso específico, Canal 12. Que los gobiernos y los puestos pasan. No olviden que el pueblo, los amigos y la prensa quedan. Que por donde pasa el ser humano debe dejar huellas. Noticias, pueden ser malas o pueden ser buenas, preferiblemente lo último, ojalá sean buenas, para ser recordados con mucha gratitud por el pueblo.